Porque tú me prometiste que con él está mi descendencia. Ahora, ¿eso qué lógica tiene? ¿Dónde está la lógica? Apúntelo, por favor. Usted quiere el cabote de Dios, debe dejar de vivir por lógica. Y le hago un paréntesis, analice las grandes tragedias de su vida y usted se dará cuenta que fue fruto de su bendita lógica. Si quiere el cabote de Dios, tiene que dejar de vivir por lógica. Usted tiene que aprender a vivir por revelación de la palabra de Dios. La lógica le dice, ¿tiene problemas económicos? ¿Qué le dice la lógica? Pase la tarjeta. Guarde más. Acumule más. No comparta. Y si le llegan a decir diezmo, ¡menos! Y es que son bandidos, el 10%. ¡Vaya y ayude! ¿Qué es lo que la lógica le dice? Vuelvase estreñido. O sea, cuando apuje, no le va a salir nada. Estoy hablando de plátano. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? ¿Esa no es la lógica o no? La persona en una empresa tiene necesidad de plata. ¿Cuál es la lógica? Saco la tica. Y antes del 30, ¡muy bien, métala! Fue un préstamo. Tranquilo, mamá. Miren, saque la plata. El tipo no le está pagando lo que usted merece. Le iría a ganar 40 por hora. Y ahí lo tiene. Le está pagando día a día es por hora, hermano. Al fin del mes devuelvo. ¿Cómo se llama eso? Lógica. Présteme su social. Présteme su nombre y compramos esto y hacemos aquello y hacemos aquí, que hacemos por acá. Y después, tím, 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 tómelo suyo y tómelo mío. Lógica. Hace cinco o seis años aquí en este país, la lógica, ¿cuál era? Compremos casas. Y la Biblia es clara respecto a eso. Ahí hay un versículo. Si me lo vayan a buscar, creo que está en Isaías. Yo lo compartí alguna vez. Dice que las casas van a quedar desoladas. Porque la gente quiere comprar y comprar y comprar y comprar casas. Ahí está. Pero bueno, no me acuerdo el idioma. ¿Estamos entendiendo el tema? Muy bien. Bien. Sigamos entonces. La Biblia dice que la mente está en problemas y debe ser reconquistada por medio de qué? ¿Cómo debe ser reconquistada la mente? Por medio de una batalla. Y dice que esas tres cosas se levantan contra el conocimiento de Dios. Es decir, que si usted y yo queremos conocer a Dios y queremos la plenitud de la vida del Espíritu, el cabot de Dios, tenemos que hacer algo con esas tres cosas. ¿Qué debe ser algo que hay que hacer con esas tres cosas? ¿Qué hay que hacer con las fortalezas? Uno, identifíquelas. Dos, destruyan. Segundo, ¿qué tiene que hacer con los argumentos? Identifíquelos y derríbelos. Y tres, ¿qué tiene que hacer con la altivez? Identifíquela y derríbelos. Isaías 5.8. Vamos a Isaías 5.8. Acompáñenme, porque vale la pena para que usted se dé cuenta que de pronto, claro, usted puede decir ¡Ay, Manuel, yo hubiera sabido este versículo hace 10 años, 5 años! Gloria a Dios, lo sabe ahora. Cuatro, cinco, cinco, ocho. Isaías 5.8. 5.8. Hay de los que, hay de los que. Esa es una expresión hebrea, como diciendo ¡Ay, ay, 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 ay! Algo así, ¿cómo verán que se dirán? Hay de los que. Hay de los que, ¿qué? Juntan casa a casa. No era suficiente una casa, sino ¿cuántas? Muchas. Yo conocí gente que llegó a tener 10, 12 casas. Sí. Y las 10, 12 casas. Y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Algún parecido a la realidad? ¿Algún parecido a la realidad? Versículo 8. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Sí. Han llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador. Las más grandes y hermosas. Y vayan, miren Miramar, vayan, miren, Buraco, en todo el puesto, en todas partes. Solas y hermosas. Casas solas, hermosas, desoladas. ¿Estamos? Y Isaías Vivió hace cuantos años Ahí está Así que vale la pena considerarlo Bien Señores Apunte entonces Hay una batalla ¿Cuál es el único método De esa batalla? El único método es derribar Y destruir La única forma llevando cautivo A Cristo Jesús Los pensamientos Ahora hay una buena noticia Vamos a 1 Corintios Capítulo 2, versículo 16 Esa es una muy buena noticia En medio de malas noticias Pero bueno, todo esto es buena noticia Porque nos está abriendo el panorama Está abriendo los ojos Primera de Corintios 2 16 ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Más mire la buena noticia El apóstol Pablo dice Mal nosotros Los hijos de Dios Estamos llamados a tener ¿Cómo? La mente de Cristo ¿Eso qué significa? Que usted y yo tenemos que qué? Por ejemplo Imagínense que el Señor Viniera aquí en persona Jesús viniera aquí en persona ¿Cómo sería la alabanza de Jesús? Y usted diría No, Manuel Es que es mi temperamento Yo soy Clemático Melancólico Dispectivo O el hombre me diría Yo soy Cólérico Sanguíneo Entonces Salto por el techo Y doy Tres vueltas ¿Cómo sería La adoración de Jesús? La alabanza de Jesús Ese versículo que dice Que usted y yo Tenemos la capacidad De pensar como quién Pensar como Cristo ¿Sabes lo que significa eso? Significa Obedecer lo que la Biblia dice Punto Punto Humanamente Pregunto Para Jesús Todo lo que sufrió En la cruz ¿Qué era? Humanamente ¿Qué era para Jesús? Los insultos Los latigazos El martirio La tortura La injusticia Y sin embargo Dice la Biblia Que él Cuando lo maldecían Respondió Con bendición Y estando ahí en la cruz Andaba orando por la gente Diciendo Señor No les tengas en cuenta Este pecado Ellos no son Ellos no son Imagínense Ellos no saben lo que hacen Yo digo Señor Cuéntanos Con todo respeto a Jesús Tú eres tan bueno Ellos no saben lo que hacen No, no, no Estábamos crucificando No, pues no saben lo que hacen Eso es tener la mente ¿De quién? De Cristo Ahora Ahora no justifica a su marido Ni justifica a su esposa Ni justifica a sus hijos Ni se justifica a sí mismo Lo de Jesús No era justificación ¿Me entienden lo que le quiero decir? Pero usted y yo estamos Según la Biblia Yo no sé si usted Quiere subrayar ese versículo Pero yo Si quiero creer Que puedo llegar A tener la mente De Cristo Y dice Nosotros tenemos No dice Ustedes algún día tendrán Sino nosotros los cristianos Lo normal que es Que los hijos de Dios Los cristianos Pensemos como quién Como Cristo Por eso pues Ustedes imagínense a Jesús Diciendo una grosería Imagínense a Jesús peleando Imagínense a Jesús levantando la voz Imagínense a Jesús egoísta ¿Me entienden? Imagínense a Jesús manejando la chequera ¿Cómo será Jesús firmando cheques? Para que usted le pida al Espíritu Santo Cuando usted va a usar el presupuesto Usted va a usar el dinero Cuando usted va a usar su tiempo Cuando su vida sexual Imagínense ¿Cómo es mi vida sexual? Según la Biblia Mi vida sexual tiene que estar controlada Por la mente De Cristo ¿Cómo le parece? Ay Manuel Pero eso Uno casado con la vida sexual Y uno que empezará a quedarse Una rezadita Esto es muy fanático Ahí algo Escucho risas Nerviosas ¿Entienden? ¿Será que es aplicable ahí o no? ¿O solo es que la oración en el Espíritu Es cuando mi marido está con cáncer Mi hija está con cáncer Entonces ahí sí oro Ahí sí Señor Dios de la gloria La vida cristiana es Veinticuatro horas al día No es Los sábados de seis a ocho de la noche Ojo con eso Y ya lo hemos repetido Usted quiere saber la realidad de su vida Mire cómo usted usa su plata Y cómo usa su tiempo Mire cómo usa su lengua Y todo eso lo controla A mí no venga a decir Que usted gira cheques Porque ay Yo no sé qué es lo que sube Pero yo fui Y pasé la cajita Y yo no me di cuenta ¿Sí? Yo estuve en un trance Allá en el Sauras Duró dos horas el trance ¿Es que pasó? Usted y yo peleamos con el hijo Y le dijimos una estupidez Y le dijimos Es que usted es la culpa De que yo me divorcié ¿Eso quién fue? Es que Es que Me pusieron un revólver Y me dijeron que le dijera eso al niño No La mente Luego si usted cree Que su mente está muy sanita Yo le mejor le pido que oremos Es mejor que usted y yo le digamos Señor Eso de que estoy con la mente insana Yo creo que es cierto Si a usted y a mí nos dicen Que tenemos un cáncer ¿Qué preocupación empieza en nosotros? Pero de pronto nos dicen Y es que su mente está peor Está podrida Mi mente podría No sale materia Mente Ahí está bien Pero comience a analizar Lo que usted está haciendo Y pensando Y diciendo Para que lo tome en serio Luego Mire esa promesa Yo puedo pensar como Jesús Ni menos Ni más Ay si yo soy humano Hello Es que Pablo ¿Qué era? ¿Estraterrestre? Él se está incluyendo Está hablando en plural Nosotros Hijo de Dios Tenemos La mente de Cristo El problema es ¿Quién es el que está Controlando mi mente? Yo Yo Diablo Fortalezas Fortalezas espirituales Pero Manuel Yo ya recibí a Cristo Todo bien Usted tiene a Cristo Jesucristo está en su vida El poder del Padre El Hijo El Espíritu Santo Están en usted Pero su mente Ha sido cedida A fortalezas espirituales De maldad Que están controlando Entonces es donde usted Tiene que empezar a decir A despertarme papito A despertarme Porque tengo que empezar A ver cosas Que hasta ahora No había visto No Había visto ¿Por qué? Porque la misma fortaleza Ha engañado mi mente Vamos a seguir trabajando En la Biblia ¿Seguimos o paramos? Seguimos Segunda de Corintios 4.4 Explíqueme ese versículo Doña Vivi Su Biblia Ahí lo tienen Segunda de Corintios 4.4 ¿Ya lo tenemos? En los cuales Dios con mayúscula O Dios con minúscula ¿Quién es el Dios Con minúscula? Sata El enemigo El enemigo El Dios De este siglo La Biblia dice Príncipe de este siglo ¿Qué dice? Segó Segó Ojo Segó ¿Qué? No Pero los ojos No son los que se ciegan No ¿Qué está haciendo ahí Esa fortaleza espiritual? Segando El entendimiento Cuando usted escucha La palabra de Dios Entonces usted No puede entender La palabra de Dios Y usted entonces agarra Lo que aprendió Cuando estaba en la universidad Agarra lo que le enseñó El amigo allí Le agarra lo que su papá Le dijo Agarra lo que estudió Por allá En la universidad En el colegio Lo que sea Se opone Contra lo que la Biblia dice Y entonces ¿Qué pasa? Me ciega El entendimiento De la palabra de Dios Y hay personas Que genuinamente Leen la palabra de Dios No la entienden No la entienden A veces hasta para leerla Se enredan No por cuestión de idioma Si los Si quien secó El entendimiento Según 2 Corintios 4 4 El Dios De este siglo ¿Y para qué? Cienga el entendimiento Para que no resplandezca La luz Del evangelio ¿En dónde debe resplandecer La verdad de Dios? En los huesos En el hígado ¿Dónde? En mis emociones En mi voluntad ¿Dónde? En la mente ¿Entiendan esta diferencia? Con la mente Conozco Después lo explicaremos Dentro de una semana Con la intuición Entiendo Repítan Digo Apúntenlo Yo lo repito Ya mi mente Está con fortalezas Es que como estoy Estudiando inglés Y me está olvidando El español ¿Escusas? 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 ¿La mente? ¿La mente? ¿La mente? ¿Conozco? Pero solo Con la intuición Desde la dimensión espiritual Por el Espíritu Santo Yo comprendo Usted lee el versículo Honrarás a tu padre Y a tu madre ¿La persona qué le dice? Sí, sí Yo conozco ese versículo Honrarás a tu padre Y a tu madre Otro Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Con toda tu fuerza Con todo tu corazón Y a prójimo Como a ti mismo De memoria se lo dijo Yo lo conozco Pero no lo vive ¿Por qué no lo vive? Porque no lo ha entendido Por la intuición Amarás al Señor Con toda tu mente ¿Sabes lo que significa? Prioridad máxima del Señor Pero en la práctica Dios me la previó ¿Y qué pasó con el amor? No Es que Estaba lloviendo Madre mía Usted vio Usted vio los nubarrones Que había hoy en Bravo Uy Usted dice ¿Usted qué tal Diciéndole a su jefe ¿Por qué no vino a trabajar? Jefe ¿Usted no vio los nubarrones Esta mañana? ¿Eso qué es? ¿Me entienden? La Biblia dice Perdone Usted lo Conoce Pero no lo entiende Eso es Mente cegada Usted escucha el principio Y usted en el momento Dice Y la respuesta nuestra ¿Cuál es? No me nace A mí no me nace Perdonar a mi papá Ah Es que un momentico Como siempre Yo digo Manuel Usted sabe Que es mi papá Se lo voy a decir En una palabra Él Gracias a mí Lo conocí Y entonces Ante eso ¿Qué hay que hacer? Ah bueno Manuel Está bien Pobrecito Yo creo que Deberíamos llamarte Un aborto De la naturaleza Tu papá Ni siquiera Te conoció Estoy hablando Con mucho respeto Ni aun así ¿Usted y yo ¿Qué tenemos que hacer? Perdón Bendecido Así es Si el Señor Ya se haya muerto Así es Usted no se pone Bendígalo Y si tiene como tenerlos Llámelo Bendígalo Honre a su Padre ¿Cómo es posible? Solo Por la acción Del Espíritu Santo Y de la intuición Usted puede saber El percíbulo Pero mientras Haya fortalezas Su entendimiento Está cenado El Dios De este mundo Se goge El entendimiento Para que no Le resplandezca ¿Qué? Imagínese Lo que dice la Biblia Honra a tu padre Y a tu madre Para solamente Una medio bobahita ¿Cuál es la medio bobahita? Uno Para que te vaya bien Dos Tenga larga vida Sobre la tierra Y todo lo que haga Le vaya bien No es una bobahita Y usted Por no honrar a papá Usted se está perdiendo De lo mejor Usted sigue odiando Al amante De su marido Al amante De la mujer Al amante No sé qué De la abuela Y usted Y usted pelea Con las esposas Y pelea con las esposas Y no sé qué Y la Biblia dice Que cuanto más Usted Tenga amargura En su corazón A la otra persona No le pasa nada Que al que se está pudriendo Soy yo ¿Estamos familia? Entonces Fíjese el problema De la mente Hay fortalezas Hay qué Argumentos Hay Altivez Vamos a Romanos 8.5 Romanos 8.5 Porque Romanos 8.5 Porque los que son De la carne Cuando hablamos de carne Aquí estamos hablando De la vida Que no es En el Espíritu Santo Es La vida Controlada Por El alma Ellos ¿En qué piensan? En cosas De la carne Su mente Vive en función De las cosas Del alma Es decir Toda mi mente Gila alrededor De lo que yo pienso De lo que yo siento Y de lo que yo pienso Y por eso Usted escucha personas Que le dicen a uno Miren Yo respeto mucho Pero yo no estoy de acuerdo Con la Biblia No estoy de acuerdo Con Dios Yo tengo Mi propia Y exclusiva Manera De relacionarme Con Dios Chuchito Pana Usted y yo somos Chuchito Pana Usted sabe Cómo usted y yo Nos relacionamos ¿Eso qué es? Altivez ¿Usted cree que Dios Se va a poner a decir Ok Al estilo de Manolito Al estilo de Jaimito Al estilo de Doña Liliana ¿Usted cree que Dios Se va a poner en esa mano? Y hay gente Que piensa eso Y se está revelando Contra Por eso usted Si quiere caminar En la vida En el Espíritu Tiene que tomar Una decisión radical Con la palabra de Dios Usted no puede estar De que No Manuel Yo todavía tengo Mis dudas De la Biblia Es que yo no sé Usted puede tener Sus dudas Para que Va conociendo Por la ignorancia Que usted y yo Podemos tener En ciertos puntos Esa es una duda Válida Mientras yo voy Conociendo Pero usted no me diga Que prende un computador Y usted está diciendo A ver Aquí dice On Dios mío ¿Será que si le pongo On se prenderá esto? A ver Mija Venga Como el cuento Del teléfono Mija Mija Venga Que aquí estoy Me oyendo Que voy a prender El computador Muy prendió Usted está dudando Que el computador Le funciona Según siguen Las instrucciones Usted no duda En eso Usted ¿Qué hace? ¿Qué hay que hacer Para que Se mueva El 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 cambio Cuando está en parking ¿Qué hay que hacer? Usted sabe La encartada Que yo me pegué La primera vez Que vine a Miami Veníamos para El Congreso Mundial Y me entregaron La van Y el tipo Me la dejó prendida Y empiezo La hacía para arriba La hacía No, mejor dicho Yo no No rompí esa palanca Y digo yo ¿Cómo atienden De mal al turista En este país? Esta compañía De autos ¿Cómo entregan El carro? No le funciona La caja de cambio Y oye Llamó al tipo En mi buen English Imagínense Yes very well Mondongo Llega el tipo Y claro Yo creo que el tipo Me decía Este está Tomándome En el perro O de pronto Usted dejó El carro pagado En drive Y este Que es sin batería Llamemos El mecánico Y este es sin batería ¿Por qué es eso? Porque así Lo diseñaron Los ingenieros Y usted Para que pueda Manejar ese carro Tiene que sujetarse A eso La ignorancia Suya No es permitida Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues aprender Que hay que poner El frenito Para poner el carro Y hay que poner En parking O en neutro Para poder Prender el carro Fácil La Biblia Da instrucciones Y las instrucciones No se hicieron Para analizarlas No Es que Yo tengo que entenderlo Total Manuel Explíqueme Cómo fue Que el Espíritu Santo Vino sobre la Virgen María A ver Usted me explica eso Yo acepto a Jesucristo En mi vida Como Señor y Salvador Usted me tiene que demostrar Que la concepción De María Virgen Tiene que ser Entendida Por mi mente Para entonces Yo sí Levantar mis manos Y adorar al Dios De los cielos Ahí se va a quedar Usted esperando Mi Señor Si usted me dice Esto Usted me tiene que explicar Claramente Por mi mente Mi mente Tiene que entender esto Dios es Un solo Dios Verdadero Tres personas Distintas Explíqueme eso Si no somos capaces De entender Que Jesucristo Vino al mundo Para ir a la cruz Y morir Por ti Por mi Y que es lo que Normalmente hacemos Durante cuantos años Usted y yo Hicimos con eso Lo rechazamos Y hoy Muchos cristianos Siguen rechazando Y pisoteando La sangre de Jesús Cuando dicen Yo con mi buen Comportamiento Ya tengo todo listo Para acá No necesito La muerte de Jesús ¿Qué estoy haciendo? Pisoteando La sangre de Jesús Y yo pregunto ¿Será muy difícil Entender Que el que Tenía que morir En la cruz Era usted? Cuando hay argumentos Cuando hay Fortalezas espirituales De Satanás Y cuando hay Altivez Nadie entiende Eso Hasta que un día Por la gracia de Dios Usted empieza a tomar En su mente Empieza a ganar terreno Y decir Un momentico No me voy a quedar más Con el engaño Yo estoy mal En mi matrimonio Yo tengo problemas Serios Por mi maldad Mi grosería Mi egoísmo Mi envidia Mi necedad Tengo problemas Mi matrimonio Está en riesgo No estoy educando Bien a mis hijos No estoy manejando Bien el dinero La loca Está loca Pues ahora No la voy a Permitir más Entonces usted Empieza a qué A ganar terreno ¿Qué es lo que Ha pasado Durante años? La mente Usted Y yo Hemos estado Descuidados Y entonces ¿Qué le hemos dejado Meter a la mente? Toda Porquería De lo que usted quiere Y ahí se metió Y ahí se metió Y esa porquería Está siendo procesada Pues métale un computador Puede ser un Mac Métale un Un programa Corrompido Aumenta la información Falsa A ver qué le procesa El computador Con el mejor programa Y el mejor Computador Basura Luego la cosa Con el alma Perdón Con la mente Familia Es cosa seria Y vamos aterrizar Segunda de Corintios 3.11 Pablo Le dice a los Corintios Algo Interesante Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 11 Cuando yo les comentaba A ustedes Que cuando yo me casé Pensaba que era El mejor marido Lo decía Genuinamente Pero mi mente Estaba Segada No entendía Ok Dios sabe Que yo lo creía Genuinamente Pero el Espíritu Santo Fue revelándome Otra cosa La verdad De su palabra Que dice la Biblia No hay bueno Ni siquiera Uno Entonces cuando yo me choqué Con ese versículo Le dije Pero si yo me considero bueno Pues la Biblia dice Que no hay bueno Ni uno Bájese de ese bus Papito Me dolió Me dolió Me dio rabia Me dio rabia Cerré la Biblia Cerré la Biblia Pero después dije ¿Dónde fue que leí La Biblia Y empecé a darme cuenta Que sí Que yo lo que era Era un mal marido ¿Estamos? Bueno Segunda de Corintios 3.11 Mire lo que le dice Pablo a los discípulos ¿Qué les dice? Por favor Porque No, no, no Perdón Este no es Segunda de Corintios 3.11 Ay, 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 ay Y será primera de Corintios No Lo tomé mal Bueno No importa Vamos a Génesis Vamos a Génesis Es que hay un versículo Donde Pablo le dice A los corintios Les dice A ustedes les está pasando Lo mismo que le pasó a Eva Y vamos a ir a Génesis Para que usted se dé cuenta Cómo fue el tema Con Eva Génesis capítulo 3 No me acuerdo el versículo Disculpen por favor Génesis capítulo 3 Versículo 1 al 5 Para que usted se dé cuenta Cómo funciona Capítulo 3 Cómo funciona Versículo 1 Génesis 3 Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales del campo Que Jehová Dios Había hecho ¿De quién estamos hablando? El enemigo Ah Manuel Yo no creo Yo no creo En el diablo Ok Es su opción Pero el enemigo Es real 11-3 Ah yo puse 3-11 Bueno ¿Quién lo lee por ahí? Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sinceridad A Cristo Ahí la palabra En hebreo La palabra sentidos No está hablando De emociones Sino de mente Entonces Pablo Le está diciendo Así como Eva Gracias Eva Fue extraviada Por la mente A ustedes Les está pasando lo mismo Le decía a Pablo A los coritos No les estoy diciendo A ustedes No es el caso de ustedes Volvamos a Génesis 3 Dice El cual dijo a la mujer ¿Qué empezó a hacer El enemigo con Eva? Empezó a hablarle O sea Empezó a trabajarle ¿Qué área? La mente La mente Le empezó a hablar Y todo lo que le dijo No vamos a entrar Porque nos demoramos Para seguir Todo lo que le dijo Fue verdad Hasta cierto punto Fue verdad Pero se lo manejó Y un momento En el versículo 5 Que le dijo Sino que sabe Dios Porque en el 4 Le había dicho No va a morir Evita No va a morir Pero en el versículo 5 Le dice Mire Sabe Dios Que el día Que comáis de él O sea Del famoso fruto Serán abiertos Vuestros ojos Y miren el veneno Que le mete ahí Y seréis Igualitos A Dios Evita Usted va a ser igual A Dios ¿Eso qué es? ¿Qué le trabajó a Eva? Eva conocía a Dios Ella se relacionaba Con Dios Adán y Eva Tenían comunión Con Dios Tenían intuición Conciencia Estaban Uno a uno Con el Señor Y viene este Y le dice Mire Si usted come Del fruto Del bien Y del mal ¿Qué es el fruto Del bien y del mal? Saber El bien Y el mal ¿Con qué se aprende? ¿Con qué se sabe? Con la mente Le dice Que usted no va a morir Sino que cuando usted Descubra Qué es lo bueno Y qué es lo malo Usted va a ser igual A Dios ¿Qué dijo Eva? Vio Ella Veía a Dios Conocía a Dios Y se visualizó ella Como Dios Dijo Yo como Dios Yo quiero eso ¿Cuál era el problema De Aníbal? Que ellos escogieron decir Muy bonito Lo que la Biblia dice Muy bonito Lo que Dios dice Pero yo voy a ser Según lo que a mí me parece Yo decido Qué es lo bueno Y qué es lo malo Qué es el bien Y qué es el malo Y pregunto ¿Cómo es que usted y yo vivimos? Igual Mija Discúlpeme Yo respeto mucho la Biblia Pero aquí Según lo que yo entiendo Esto es lo bueno Y esto es lo malo Aquí está el bien Aquí está el mal ¿Y qué pasó ahí? Se rechazó Lo que dice la Biblia ¿Qué fue lo que Dan y Eva hicieron? No Ese no es el problema Eva Se dio terreno en su mente Con el enemigo Y cuando el enemigo le dijo Vas a ser como Dios Ella dijo Yo como Dios Uy yo quiero Y ahí se emocionó la vieja Y pum Tomó la decisión Y después agarró al otro bandido Mal parqueado Y chao ¿Estamos o no? Bueno Vamos aterrizando ya Lucas 8-12 Estamos hablando de diagnóstico Dentro de una semana Vamos a hablar la solución Pero creo que le está abriendo a usted Panorama de lo que es su mente Lucas 8-12 Para los que han venido por primera vez hoy Quiero advertirles que como nunca los demás son testigos Hemos hablado del enemigos Hemos hablado hoy del enemigo No es lo normal Aquí nos gusta más hablar del Señor Pero la Biblia hay que enseñarla Y en este caso de la mente Es importante que tengamos claro que Satanás actúa sobre nuestra mente Pero por eso estamos Pero por eso estamos Viviendo e insistiendo en eso Pero para que La niña Sonia La niña Juliana Yuli Yuli Y todos los nuevos Para que entiendan Porque ustedes saben que Nos interesa más es Al Señor y su presencia No debemos ignorar lo otro Hoy estamos necesitando entender esto Por eso miren lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 12 Cuando el Señor está hablando De los cuatro tipos de terrenos ¿Se acuerdan? Y dice que junto al camino Son los que oyen la palabra Luego ¿Qué? Viene el diablo ¿Y qué dice? Y quita de su corazón Y quita de su corazón La palabra ¿De dónde la quita? ¿Del corazón? De la mente ¿De dónde la quita? De la mente ¿Puede el diablo quitar la palabra De Dios de su mente? Sí Dice La quita Dice que esa persona Oyó la palabra de Dios Usted ahí puede estar sentado Oyendo la palabra de Dios Y el diablo le está robando Porque usted No la retiene Porque usted se da el lujo De decir Tal cosa Tengo dudas Cuando usted dijo Tengo dudas El diablo llegó y Y se la llevó Pero cuando usted dice La Biblia dice Que debo ronar a mi papá Voy a ronar a mi papá Y voy a ronar a mi papá Y el diablo le dice No lo haga Pues sí lo hago En el nombre de Jesús Y agarra el teléfono Papá Solo te llamo para decirte Que te amo ¿Qué hace el diablo? Usted no le cedió terreno ¿Me entiende? Ahora vaya a Juan 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 13 2 En este caso ¿Qué hace el enemigo Con la palabra de Dios? Se la llevó La quita Ahí está clarito ¿Sí o no? Para que nos demos cuenta Que el diablo Tiene poder sobre su mente Solo que depende De que usted le permita No es que el diablo Tiene más poder sobre usted Y usted dice ¿Yo qué hago? No, no, no Usted tiene autoridad Dice En el nombre de Jesús Cuido mi mente Guardo mi mente Guardo la palabra En mi mente El enemigo no puede hacer nada ¿Quién tiene autoridad En su casa? Los varones están preocupados Y dicen Líder, por favor Esa pregunta públicamente No nos la hagan No me hagan quedar mal Por favor Porque tengo que hablar la verdad Mira, Juan Carlos Está en crisis Argumentos Usted tiene autoridad En su casa Usted cierra la puerta Usted deja entrar En su casa Quien usted quiere Usted por la noche Cierra su casa Pone llave No permite Que nadie entre Con la mente Lo mismo Lo que pasa Es que hemos tenido La mente como ¿Cómo dice Juan 13-2? Porfa Y cuando cenaban Como el diablo Ya había puesto En el corazón De Judas Para, 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 para En el anterior ¿Qué hizo el enemigo? Quitó Quitó Ahora en este versículo ¿Qué está diciendo? Que lo puso ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo?